Vamos con Jordi Rosado, esta es la exclusiva de nuestra segunda transmisión, exclusiva, exclusiva. Se les puede confirmar ahorita, sí, ya, yo les puedo confirmar, les doy mi palabra, que Jordi Rosado ha sido firmado por Imagen Televisión. Jordi Rosado ya va a estar trabajando en Imagen, me contaron que va a ser un programa de concursos, no es un programa de entrevistas, no es un programa, porque ahí tienen a Gustavo, ¿no? Le querrán competir al Chaparro, a este... ¿A cuál Chaparro? No, no, al Marco Antonio. Ah, puede ser, puede ser. Pues es que estaría bien que a la hora del que está Marco Regil puedan poner ahí un programa, y luego en Televisa ponen a Albertano, no, no, a este no, a Adrián Uribe. A Vítor. Ajá, bueno, entonces les confirmo, Jordi Rosado ha firmado con Imagen Televisión, es una exclusiva de nosotros, él hará un programa de concursos, no sé todavía más detalles, yo lo que les puedo asegurar, así como Laura Bozzo sale, llega Jordi. Unos llegan, otros se van. Pues vaya, seguramente va a ocupar ese horario. Bueno, ¿y ese sueldo será? Ay, no creo, pero Jordi también se cotiza, ¿eh? Jordi se cotiza, ¿cómo de que no? Por eso tenemos esta encuesta. Y la encuesta dice, ¿te gusta lo que hace Jordi Rosado? Un montón dicen que sí, el 69%, 31% dice que no. Pues Jordi, yo creo que con esto marca una salida de Televisa, ya le han quitado producciones como la de Marta y Pepillo, ¿no? Con permiso, ya le quitaron ese programa. Y yo creo que esta es la salida de Jordi, va a trabajar en Imagen Televisión. Yo les dije, sin ser evidente, yo veía que estaba haciendo mucho movimiento, que se había ido a entrevista con Patti, que le había dicho a Patti así de, pues consígueme chamba, le dijo en la entrevista. Que le estaba valiendo ya lo que pensaban de él en Televisa, ¿no? Sí, pues entonces ya los dos principales de otro rollo, ¿no? Bueno, Ada la acaba de devolver, pero pues, quién sabe cuánto dure. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Hasta mañana. Adiós.